Buenos días, ánimo, 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 al mal tiempo, buena cara. Vamos, hablando de mal tiempo, vamos primero a tener información sobre la entrada del huracán en Quintana Roo y vamos a comunicarnos con Laura Velasco y vamos también a comunicarnos con la gobernadora Mara Lezama, ellas nos van a informar, vamos nada más a establecer comunicación. Sí, Laura, te escuchamos. Muchas gracias, presidente. Muy buen día. Nos encontramos en Tulum, yo en particular en el centro de Tulum informo a usted y a la población que el centro del huracán Peri de categoría 2 tocó tierra al norte del municipio de Tulum, casi colindando con el municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo. El impacto fue a las 5 de la mañana con 5 minutos hora centro, 6 de la mañana de Quintana Roo del día de hoy, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de 220 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Informo a usted, señor presidente, que en este momento nos encontramos ya en la fase de auxilio. Ya estamos haciendo recorridos principalmente en Tulum, en todo lo largo y ancho del municipio, todas las autoridades federales que encabeza la Marina, Sedena, Guardia Nacional, CFE, Conagua y Comunicaciones y Transportes. Todos al igual que con la gobernadora Mara Lezama y su gabinete y el presidente municipal de Tulum, asimismo como su gabinete. El reporte que tenemos, señor presidente, que son con datos preliminares, porque ha iniciado esta fase de auxilio para apoyar a la… Se interrumpió. El huracán que informa usted que se registran de manera generalizada caída de árboles, postes y techumbres, principalmente en los municipios de Tulum, SAD y Felipe Cabillo Puerto. Al momento se llevan a cabo estos recorridos para cuantificar los daños. El CFE nos ha reportado algunas incidencias. En Tulum tenemos aproximadamente el 40% sin energía eléctrica, sin embargo, ellos ya están en territorio, ya están en la calle regresando el suministro. En Cozumel, colonias con afectaciones de energía eléctrica que suman siete colonias. En Isla Mujeres tenemos el 50% de viviendas sin energía eléctrica, repito, atendiéndose ya de manera actual. De manera parcial, informo a usted que no tenemos reportes hasta el momento de lesionados o fallecidos. Repito, son datos preliminares, estamos en la fase de auxilio, señor presidente. Muy bien, Laura. Vamos a escuchar a la gobernadora de Quintana Roo, Amara Lezama, a ver si está Amara. Sí. Si hablas de, Laura, si hablas de Islas Mujeres, quiere decir que ya está pasando el huracán que ya va hacia el Golfo, que está ya en dirección a Yucatán, Horwosh, por allá, y al Golfo. ¿Eso es lo que ustedes están observando? Sí, señor, sí, ya se observa. Es por eso que ya podemos estar en la calle haciendo toda la fase de auxilio, porque nos menciona el servicio meteorológico, que ya está 15 kilómetros para salir de Quintana Roo y cruzar Yucatán para irse al Golfo de México. Ah, muy bien. Presidente, quisiera informarle que tenemos habilitados 58 refugios temporales y que están albergados 2 mil 94 personas en ellos, que todos tienen comida caliente, que están siendo muy bien atendidos. La gente estuvo muy bien atendiendo los llamados de no salir de sus domicilios o de dirigirse a los refugios de amor. Sí, también que todavía no se salga a la calle por la cuestión de la energía eléctrica. Lo que hablábamos más temprano sobre energía eléctrica, Laura, recomendarle a la gente que no salga por los postes que pueden estar tirados y cables, aunque es muy buena la brigada de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, en efecto es muy buena y están trabajando después de los minutos después que cruzó el huracán, el centro del huracán, están trabajando en rehabilitar el servicio. Sin embargo, es muy importante comunicarle a toda la población, principalmente de Tulum, Solidaridad y José María Morelos, que no salgan todavía, que esperen a que pase el huracán en un 100%. Estamos hablando de minutos, falta muy poco. Sin embargo, todavía que se queden en sus refugios temporales o en sus domicilios. Tenemos postes caídos, presidente. Hay árboles caídos, hay encharcamientos muy importantes que se están atendiendo por parte de la Conagua y todo esto unido puede representar un riesgo para la población. Por lo cual, seguimos en alerta roja. Aún no podemos salir de nuestros domicilios hasta un aviso oficial para que puedan ellos salir y, entre todos, levantar Tulum por este paso del huracán Berry. Muy bien. A ver si podemos ya establecer comunicación con Mara. Pues vamos a esperar, Laura, vamos a esperar a que se comunique Mara con nosotros. Ya lo hizo temprano, ya nos informó, pero de todas maneras. Vamos a esperar. Presidente, me está llegando un último reporte, si me lo permite, es muy breve. Muy bien. En 11 municipios tenemos los 58 refugios temporales con 2 mil 193 personas. Han sido rescatadas cuatro personas que estaban en su casa con inundación, 57 árboles caídos, una barda colapsada. Permítame, es que me está llegando la información. 17 postes caídos, 24 zonas con fallas eléctricas, dos fugas de gas. En realidad, señor presidente, los daños preliminares que nos están reportando las diferentes dependencias. ¿Están siendo ya atendidas? Adelante, repite, porque no te escuchamos. Si repites. Sí, con mucho gusto, señor presidente. Informo a ustedes que tenemos en este momento 58 refugios temporales activos con 2 mil 193 personas refugiadas. Tenemos cuatro personas que fueron rescatadas porque en su casa, porque en su casa estaba inundada. 57 árboles caídos, dos barras colapsadas, 17 postes caídos, fallas de la energía eléctrica en un 50 por ciento en Tulum, dos fugas de gas y un espectacular caído. Hasta el momento, señor presidente, en el informe preliminar no tenemos lesionados y fallecidos. Muy bien, estamos pendientes. Ya está Mara. A sus órdenes, presidente. Sí. Mara, te escuchamos. Mara. Señor presidente, por el gusto de saludarme desde el centro de mando, desde Tulum, Quintana Roo. Estamos todas las fuerzas federales, el ejército, la Guardia Nacional, la Marina, todo el equipo ya. No hay televisión. No hay televisión federal de electricidad, de protección civil, como lo acaban de escuchar con nuestra compañera coordinadora Laura. La zona costera del Tulum está bloqueada por árboles, estamos a punto de salir ya con motosierras, con todo el equipo para abrir y poder entrar a la altura de Chancabañitas, porque ya no podemos pasar hacia el último árbol, Chacujil y Atumal, que pasó cerca este fenómeno, árboles caídos en la ciudad en general, árboles caídos, cables, techos de viviendas endebles en lugares más vulnerables. Quiero decirle que en zonas en donde ayer estuvimos recorriendo, como la 2 de octubre, el 50% de las personas quisieron salir, otro porcentaje no. Hoy o mañana, muy temprano, todavía con vientos, la Guardia Nacional nos ayudó a evacuar a las personas que se sentían inseguras. Ya están en un lugar seguro, están con alimentos. La cocina de Serena está a punto de empezar a operar ya, una cocina comunitaria, con alimentos calientes para dárselos a la población. Está a punto de llegar también con la cocina de Marina, tenemos ligeras inundaciones. Nos ayudó el centro del fenómeno, el ojo del huracán se achitó. Esto quiere decir que los vientos circulantes pasaron más rápido, a 24 kilómetros por hora, lo que nos produce que las lluvias se vayan dispersando, no lo que sucedió en Chacumal. Hace tres semanas en donde hubo una lluvia súbita y en una hora nos cayeron 59 milímetros. Se disipó la lluvia, tuvimos una tregua de la naturaleza que siempre es caprichosa en la zona maya, incluso en Felipe Cabello Puerto, en la cabecera municipal, en donde nos importa que si bien es cierto lluvias, hubo una tregua en la madrugada y hubo una tregua en la mañana de este viernes. Tenemos afectaciones en solidaridad, afectaciones en el municipio de Benito Juárez, que son las zonas más habitadas, con algunos rescates y evacuaciones. Hemos quitado algunos objetos peligrosos de la calle, 41 árboles caídos, explotados hasta el momento, nueve en solidaridad. Algunas afectaciones en Cozumel, que toca la colita de Cozumel, incluso es por donde pasa primero el ojo del huracán y algunas caídas pocas de barras. Estamos a punto de salir todas y todos ya con todos los elementos. Tenemos un gran estado de fuerza. Gracias, señor presidente. 4.150 elementos de Sedena, 1.128 de Marina, 4.451 de Guardia Nacional. Un despliegue importantísimo de la Comisión Federal de Electricidad, que incluso ya está empezando a trabajar para establecer lo más pronto posible la energía eléctrica en las zonas afectadas. Gracias a Dios, insisto, el viento fue benevolente y parece indicar que no tenemos tantos postes caídos como nos sucedió en medio del COVID, con tormentas tropicales como Delta, Gamma y Z. Y un equipo de fuerza de la Secretaría de Civilidad Ciudadana de 1.388 elementos. Todo el equipo de Conagua, todo el equipo de Protección Civil, para atender a la población más vulnerada. La gente está en los refugios, está bien, y falta ir a esas comunidades donde tenemos los caminos complicados, porque caen, estamos francos al mar, caen ahí junto a las cabañas, los árboles, algunas palmeras. Hay que abrir para poder entrar, pero las afectaciones, de acuerdo a la información que tenemos y que ha hecho las fuerzas federales con sus homólogos, porque estamos divididos en todo el Estado, el resultado es que hasta el momento, al día de hoy, tenemos en este momento saldo blanco y las afectaciones en energía eléctrica las iremos subsanando. En el tema de agua potable, al colapsar algunas zonas con energía eléctrica, tenemos afectaciones que pedimos previo, que almacenaran el agua para pasar la contingencia y poder restaurar el servicio de manera inmediata. Pero, como medida preventiva, pusimos plantas de luz en zonas de captadores, en zonas de pozos, para lugares como Cobá, en donde fue afectado, tuvieran agua potable lo más pronto posible. En cuanto prendemos las plantas, prendemos los pozos, los captadores nos ayudan a meter la presión y que puedan tener agua potable, que es vital también para las y los ciudadanos. El Aeropuerto Internacional de Cancún, que hemos tenido muchas llamadas, está abierto, evidentemente los puertos están suspendidos y algunos cancelados, y la información que tenemos es que aproximadamente el día de hoy a mañana será un día indicado, que vamos a la gente que no vaya al aeropuerto, en dado caso, los aeropuertos no son refugios, los aeropuertos están destinados para atenderles, y estamos en comunicación con toda la gente, con todos los turistas, que tenemos 300, 90% de turistas en el Estado, todos los que prácticamente ubicados, me parece, nuestra plataforma de esta CIS, con comunicación con fósiles, con embajadores, con sociales, con plataformas agitacionales, para la comunicación. Los que nos dicen, claro, pasa el fenómeno, y yo me regreso a meter, o muchos están en autorefugios, es decir, hacer un fenómeno hidrometeorológico categoría 2, una gran mayoría de la infraestructura hotelera, que tenemos 130 mil cuartos de hotel en el Estado, tienen capacidad de autorefugio. En el caso de Tulum, en donde teníamos albergados a 10 mil turistas, 6 mil están en refugios, están en perfectas condiciones, y nos dicen, en cuanto pasen las condiciones del clima, yo me regreso a meter y continuaré mis vacaciones. Entonces, comienza en unos momentos, en cuanto podamos salir a la calle, la actividad de ir a lo reportado, y la petición a la ciudadanía en este momento es no salir de casa hasta que no pase la contingencia. A veces ocurren accidentes, en una parada toma de decisiones, a pensar que la caña pasó, que el viento cesó, que ya no habrá lluvia, y es un peligro tratar de componer un sublisto en el que le pisan un cable cuando esté encharcado. Entonces, pedirles, por favor, que nos dejen atenderlos, que están todas las fuerzas federales aquí en Quintana Roo, en los municipios más afectados, y a lo largo y ancho de los 11 municipios de este bello estado, para atenderles. Estamos a punto de salir a la calle en cuanto protección, nuestra coordinadora nos lo permita, para poder atender a toda la gente, pero que no salgan de casa y no traten de arreglar ni antenas, ni suministro de la energía eléctrica, ni compás de agua. Nosotros vamos a atender las necesidades para que ellos estén protegidos y terminar esta contingencia con saldo blanco, señor presidente. Muy bien, Mara. Yo pienso que sería importante que regresando de la supervisión general y de las acciones de auxilio, de apoyo a la población, informen de nuevo si se ponen de acuerdo con Laura para que conjuntamente informen. Claro que sí. Allá entiendo son 10 para las 9. Así es, señor presidente. Son las 8.50. Sí, entonces es una hora. A ver si en dos o tres horas pueden informar. Aquí le vamos a pedir… Presidente, nos informa de Cozumel y Cancún sin afectaciones. Noticia. Cozumel. Los aeropuertos de Tulum, Cozumel y Cancún sin afectaciones. Sí, muy bien. Esto es para tranquilidad de turistas, de sus familiares y lo mejor es que en esta primera etapa, en este primer reporte, al parecer no hay pérdidas de vidas, que es lo que más nos importa, el que nadie resulte afectado, que no haya heridos, que nadie pierda la vida. Lo material, de una u otra manera se repone, la vida no. Entonces, qué bueno que están trabajando de manera coordinada, Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, el gobierno del estado que encabeza Mara, Protección Civil, todos juntos allá. ¿Cuántos elementos consideran que están movilizados apoyando a la población en general? En este momento, señor presidente, hay un total, hay un total, tenemos un total de 25 mil 611 elementos de respuesta, señor presidente. De la Secretaría de la Defensa Nacional, 4 mil 150 elementos, de Marina, mil 128, de la Guardia Nacional, 4 mil 451, asimismo, de la Comisión Federal de Electricidad, dos mil 189 elementos. Muy bien. 25 mil 611 elementos, todos estamos en alerta y atendiendo a la población en la fase de auxilio, presidente. ¿Les parece bien, Mara, que a las dos de la tarde de Tiempo del Centro serían las tres de allá que ya tienen más información puedan dar una conferencia aquí? No que vengan, sino por este medio van a estar las compañeras, los compañeros periodistas. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Tres de la tarde, Ciudad de México. Por supuesto, señor presidente, y quiero agradecerle, por favor, presidente, toda la atención que ha tenido con Quintana Roo. Este despliegue de fuerzas federales, estemos a punto de salir ya con todas las herramientas, con plantas fortabilizadoras, con Bactors, con Motosierras, con todo el equipo, con toda la oportunidad de ayudar a la población, con todo el equipo de CFE de manera inmediata. Estamos muy pendientes de los chunes, de la zona maya, así que salimos al recorrido y con todo gusto a las tres de la tarde, puntual, hora de Quintana Roo, a las dos de la tarde del centro de México. Estaremos puntuales a la cita. Gracias, señor presidente. De acuerdo. Quedamos así, tres de la tarde, hora de la Ciudad de México. Muchas gracias. Perdón, perdón. ¿Uno sería las cuatro de allá? Sí, es dos de la tarde, Ciudad de México, tres de la tarde de ustedes. Perfecto. Allá en Quintana Roo. Estaremos juntas, la gobernadora y su servidora, con mucho gusto y por supuesto Sedena, Marina y todas las dependencias presentes, presidente. Eso. Un saludo, un abrazo y felicidades por todo lo que hacen. Gracias. Nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Bueno, ya tenemos este informe que al parecer bueno, vamos a esperar de todas formas, porque es inicial. Bueno, vamos en esta conferencia vamos a tratar el día de hoy todo lo relacionado con el Banco del Bienestar. Ustedes ya conocen la historia. durante el periodo neoliberal se vendieron todos los bancos públicos, los bancos que eran de la nación, se privatizaron. Ya saben que de acuerdo al diccionario de la lengua, privatizar es convertir lo público en privado. Esa es la definición que se encuentra en el diccionario. en el periodo neoliberal había esa política de privatizar. Y pueden ustedes constatar cómo en un año durante el gobierno de Salinas de Gortari se entregaron todos los bancos que eran de la nación. Cada 20 días se entregaba un banco con una supuesta subasta. Sin embargo, todo era falso, porque ya de antemano se sabía a quién le iban a dar un banco y luego a quién otro y así fueron repartiendo. Por ejemplo, comenzaron licitando teléfonos de México. intervino Carlos Slin, intervino Roberto Hernández, gana Slin, se queda enojado Roberto Hernández, empiezan las subastas de los bancos, el primer banco que entregan es Banamex y lo gana Roberto Hernández. Se habló en ese tiempo que era para compensarlo, para tranquilizarlo, porque estaba molesto de que no le había tocado teléfonos de México. Cuando hacen la subasta de Banamex, esto lo pueden ustedes constatar, hay un libro que ya no se consigue tan fácilmente, que editó el Fondo de Cultura Económica, que se llamó, se llamó, creo, se llamó los libros blancos o el libro blanco en donde explican todo esto. Si hacen el análisis del contenido, se van a encontrar que el que quedó en segundo lugar en la subasta cuando entregaron Banamex, luego a los 40 días que licitaron, subastaron Bancomer, el que había quedado en segundo lugar, en la primera subasta a él le correspondió Bancomer. Cuando entregaron Bancomer, el que quedó en segundo lugar, le entregaron el banco siguiente y así creo que entregaron 12, 14 bancos en un año. y la mayoría de los beneficiados no eran en sentido estricto banqueros, habían trabajado en casas de bolsa que es distinto y otros de plano nunca habían tenido experiencia en bancos. Hay una anécdota de uno que recibió un banco y que dijo yo que siempre pensé en robarme un banco y ahora me lo entregan legalmente. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa inexperiencia y sobre todo ese contubernio de poder político y de poder económico, porque los bancos y las empresas públicas en su totalidad pudo haber excepciones, se entregaron a los allegados, a Salinas. Carlos Salinas con su hermano, Raúl Salinas y Pedro Aspe eran los encargados de palomear a quien le tocaba un banco, a quien le tocaba una empresa. Todo esto por los jóvenes, para que no se olvide, porque no va a haber un programa de análisis en Televisa sobre esto, o en TV Azteca, o en Imagen, o en Radio Fórmula. o en Latinus o en el Reforma. Entonces, nada más que no se olvide, porque estamos hablando de una operación de traslado, de transferencia de bienes de la nación a particulares. Bueno, como no tenían experiencia y además era gente vinculada al poder, al poco tiempo vino lo del Fóaproa, vino una crisis económica y financiera, quiebran todos los bancos y los rescatan con dinero público. Es el caso de bancos quebrados, banqueros ricos. Y todavía estamos pagando todos los mexicanos esas deudas, porque se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Esto fue con Salinas y con Sedillo. Salinas privatiza a los bancos, entrega a los bancos públicos a particulares, a sus allegados, fracasan, quebran y Sedillo en el gobierno siguiente los rescata, convierte, repito, las deudas de banqueros y de empresarios en deuda de todos los mexicanos, tres billones de pesos. Todavía hay que pagar esa deuda año con año nada más de intereses 50 mil millones de pesos y va a durar todavía un tiempo porque la deuda asciende aún acerca de un billón de pesos. Bueno, dicho lo anterior, como dirían los oradores de antes, en ese tiempo pues no dejaron ni un banco público y cuando nosotros llegamos sólo encontramos un banquito llamado Bansefin que la mayoría de la gente ni sabe que existía porque realmente no existía, o sea, no tenían ni siquiera equipo propio. Ya les dejo de tarea que investiguen quién era el director de Bansefin, a quién le rentaban los sistemas de cómputo. Ya, ¿para qué nos metemos en eso? Ya, son minucias. Lo interesante es que nosotros decidimos que el gobierno debía tener un banco para dispersar los fondos que le llegan a la gente mediante los programas de bienestar y que ya no queríamos ni que se entregaran a través de los bancos comerciales, porque además de pagar comisiones altas, no tenían sucursales en los lugares más apartados. Un poco lo que pasa con el internet, pues, ¿dónde están los bancos? Pues, donde está el dinero. En las comunidades apartadas, pues, no, no hay sucursales de los bancos. Pero como nosotros tenemos otra misión, pues, necesitábamos tener sucursales en todo el país. Entonces, por eso se crearon las sucursales, primero, el Banco del Bienestar y las sucursales del Banco del Bienestar en todo México. Y ahora ya el Banco del Bienestar es el que tiene más sucursales en todo el país y estamos dispersando todos los apoyos, la mayoría de los apoyos para el pueblo de México a través de estas sucursales del Banco del Bienestar sin intermediarios. Cada beneficiario tiene una tarjeta y va al banco y saca lo que por derecho le corresponde, sin pagar nada, de comisión. Esto ayudó mucho porque el presupuesto le llega de manera directa a el beneficiario, sea adulto mayor, sea un becario, sea un campesino, sea un pescador, no llega a una organización, ¿se acuerdan cuántas organizaciones había que supuestamente representaban a campesinos y a pescadores y a pequeños empresarios empresarios y a jóvenes estudiantes y a madres que necesitaban de estancias infantiles? Estaba lleno de representantes. ¿Y qué se hacía? se entregaba el dinero, lo poco que se le destinaba al pueblo a través de estos intermediarios y no llegaba o no llegaba completo, llegaba con moche, con piquete de ojo. Y ahora con el Banco del Bienestar pues no hacen falta intermediarios, cada quien tiene su tarjeta y va y saca. El adulto mayor, por ejemplo, en este mes está recibiendo seis mil pesos, ya se empezaron a dispersar los fondos para los adultos mayores y va con su tarjeta y saca los seis mil pesos. No hay un instituto para los adultos mayores, no hay un fideicomiso para los adultos mayores, no hay una subsecretaría para los adultos mayores, es directo. Y de esa manera se evita la corrupción y por eso el Banco del Bienestar ha ayudado muchísimo. Ahora, ¿cómo se construyen dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar en tres años? Dos mil 750 sucursales sucursales del Banco del Bienestar con los ingenieros militares que les agradecemos mucho. ¿Y cuánto costaron? 15 mil millones de pesos, las dos mil 750 sucursales, si hacen la cuenta son como seis millones de pesos por sucursal, equipadas con cajeros, comunicadas con internet, sin corrupción. Si se tratara del antiguo régimen, ustedes creen que en tres años hubiesen hecho dos mil 750 sucursales y las hubiesen cobrado en seis millones cada sucursal, no. por eso, bueno, ni siquiera las hubiesen hecho, porque para ellos es un sacrilegio para el tecnócrata, para el neoliberal nacional o neoporfirista, es un pecado el que el Estado cumpla con su responsabilidad social y que el Estado tenga un banco. Entonces, no se hubiesen hecho. Es así que tuvimos que tocar el escritorio, la mesa, porque hasta la misma Secretaría de Hacienda de nosotros había resistencias y lo mismo antes, desde luego, en el Banco de México. ¿Cómo van a creer un banco? Imagínense los banqueros, hubo uno que lo respeto mucho, lo estimo, que hasta declaró que pensábamos que hacer un banco era construir oficinitas. Pues ya terminamos, ya se tiene toda la red del Banco del Bienestar, ya está funcionando bastante bien y ese es el propósito de esta exposición. Ya me alargué mucho, pero tuvimos también la suerte, porque en todo la suerte cuenta. Acuérdense que no es nada más lo racional, lo místico y lo subjetivo, la suerte, la fortuna, todo interviene en la vida. Entonces, tuvimos la fortuna de que el doctor Víctor Manuel Amoye, de Boca Negra, se hizo cargo de la dirección del banco y ha hecho muy buen trabajo y él nos va a informar. Y ya luego abrimos para las preguntas y las respuestas. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Me da mucho gusto venir esta mañana a presentar los avances del Banco del Bienestar, como ya comentaba el señor presidente. Con la creación del Banco del Bienestar, el presidente de la República le marcó a esta institución tres grandes metas. La primera, poner en operación dos mil setecientas cincuenta nuevas sucursales, como ya comentaba el presidente. La segunda, entregar tarjetas del Banco del Bienestar a más de 26 millones de beneficiarios para que cobren sus apoyos, pensiones y becas de manera directa, sin ningún intermediario. Y la tercera, realizar de manera puntual los pagos de todos los apoyos, las pensiones y las becas a los beneficiarios de los programas sociales. Me es muy grato informar que los tres encargos han sido cumplidos satisfactoriamente. Sobre el primero, brevemente comento que el 26 de febrero de este año se concluyó con la puesta en operación de las dos mil setecientas cincuenta nuevas sucursales. Y desde esa fecha, todas las sucursales están ya completamente operativas y dando servicio a los beneficiarios de los programas sociales. La segunda, también se concluyó con la bancarización de más de 26 millones de beneficiarios, quienes ahora cuentan con una cuenta de ahorros y una tarjeta de débito del Banco del Bienestar. Y en tercer lugar, comentar que entre enero y febrero de este año hemos pagado todos los apoyos, pensiones y becas correspondientes al primer semestre. y en julio ahorita estamos ya pagando las pensiones de adulto mayor, las pensiones para personas con discapacidad y también estamos pagando los apoyos a niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. La que sigue, por favor. Brevemente, comentar, perdón, comentar sobre el plan de expansión de las dos mil setecientas cincuenta sucursales. Estas fueron construidas, como ya informaba el señor presidente, por la Secretaría de la Defensa Nacional los ingenieros militares nos ayudaron mucho en la construcción de esas sucursales y quedaron operativas a finales del año pasado. La última sucursal que se puso en operación este año fue la de San Felipe en Baja California. San Felipe es un nuevo municipio y no contaba con sucursal y ya tenemos la sucursal funcionando también en San Felipe. En total, se invirtieron quince mil millones de pesos en la construcción y en el equipamiento de nuestras sucursales y en promedio cada sucursal nos costó ya toda equipada con cajero automático, con sus dos ventanillas, con el equipo de cómputo, etcétera, alrededor de seis millones de pesos. La anterior, por favor. Como se puede ver en la lámina, entre las entidades federativas del país destacan por el número de nuevas sucursales construidas y puestas en operación en su territorio, el estado de Oaxaca donde construimos y pusimos en operación doscientas sesenta y dos nuevas sucursales, Veracruz con doscientas cincuenta y dos nuevas sucursales, Puebla con doscientas treinta y cinco nuevas sucursales, el estado de México con doscientas treinta, Chiapas con doscientas diez sucursales, Jalisco con ciento veintinueve sucursales y Guerrero con ciento veintiún sucursales, pero en general en todo el país construimos y pusimos en operación un gran número de sucursales. La siguiente, por favor. Al día de hoy el Banco del Bienestar cuenta ya con una cobertura total de tres mil ciento cuarenta y nueve sucursales bancarias distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos convierte en el banco con más sucursales en el país. Todas estas sucursales están operativas y dando servicio al público, pagando las pensiones, pagando las becas, pagando todos los apoyos. Tenemos presencia ya en dos mil setecientos localidades de todo el país, en mil novecientos setenta municipios, en las treinta y dos entidades federativas. Llegamos a muchísimas localidades donde la banca comercial no llega, eso es bien importante, como comentaba el presidente, las sucursales están en las localidades donde no hay ningún otro banco y donde la gente puede cobrar de manera directa y cercana a sus pensiones, sus apoyos. La siguiente, por favor. En esta lámina quiero mostrarles aquí cómo está el Banco del Bienestar en número de sucursales respecto al resto de la banca comercial. El Banco del Bienestar tiene tres mil ciento cuarenta y nueve sucursales. El siguiente banco que nos sigue, tenemos más de mil sucursales por arriba de los bancos comerciales que nos siguen. Banco Azteca, por ejemplo, sólo tiene dos mil quince sucursales, BBA Bancomer tiene mil seiscientas noventa y cinco sucursales, Bancopel mil trescientas treinta y nueve sucursales, Banamex mil doscientas ochenta y cuatro sucursales, Banorte mil ciento sesenta y siete sucursales, Santander mil treinta y tres sucursales y el resto de la banca comercial está por debajo de las mil sucursales. Son tres mil ciento cuarenta y nueve sucursales, lo que nos convierte en el banco con mayor número de sucursales en el país. La siguiente, por favor. Con esta amplia red de sucursales cumplimos con la importante misión de hacer llegar de manera directa, sin intermediarios y sin cobrar comisiones, todos los apoyos de los programas para el bienestar del gobierno de México. En cuanto a la entrega de tarjetas, quisiera aquí resaltar que a la fecha hemos entregado veintiséis millones y medio de tarjetas a todos los beneficiarios de los programas sociales. En esta tarea hemos contado con el apoyo de las dependencias encargadas de los programas, principalmente, y aquí quiero reconocer mucho la gran tarea y el gran apoyo que nos ha dado la Secretaría de Bienestar para distribuir todas las tarjetas a sus beneficiarios. También es importante mencionar que poder contar con las tarjetas para todos los beneficiarios significó un gran reto, porque había mucha escasez, recordarán, de microchips debido a la guerra en Ucrania, a la pandemia por COVID y conseguir las tarjetas que llevan un chip y cada una de ellas fue un poco complicado, pero logramos superar ese reto y ahora más de 26 millones y medio de beneficiarios cuentan con su tarjeta de débito. Tan sólo a la Secretaría de Bienestar le entregamos más de 13 millones de tarjetas, entregamos al programa de adulto mayor, al programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, a la pensión para personas con discapacidad, entregamos estas 13 millones 250 mil tarjetas y Sembrando Vida también. También entregamos a los becarios de la Secretaría de Educación casi nueve millones de tarjetas, son estas nueve millones de tarjetas para el programa de becas básicas, para el programa de becas de media superior, para jóvenes escribiendo el futuro y para La Escuela es Nuestra, que son programas de la Secretaría de Educación. En cuanto a la Secretaría del Trabajo, el programa de jóvenes construyendo el futuro, hemos entregado más de un millón de tarjetas y a los programas del campo también les hemos entregado tarjetas, así como Sembrando Vida les entregamos tarjetas a Producción para el Bienestar, a Bienpesca, entregamos tarjetas y a los programas de vivienda de la CONAVI y recientemente, como se informó hace unos días aquí en este mismo espacio, entregamos ya las tarjetas para el programa La Clínica es Nuestra de Insbienestad. Ya los beneficiarios de los tesoreros de estos comités de salud están cobrando ya sus apoyos para arreglar las clínicas y los hospitales. en cuanto a la atención de beneficiarios, en cuanto a la atención de beneficiarios, quiero comentarles que la sucursal está sirviendo como eje integrador de la política social, cada sucursal del Banco del Bienestar funciona como un eje integrador de la política social, porque ahí están confluyendo todos los programas sociales, pero así como confluyen todos los programas sociales, también en el Banco del Bienestar se juntan todos los responsables de los programas a atender a los beneficiarios, al público usuario de las sucursales. En todas las redes sucursales se atienden en estos periodos de dispersión, como es el que estamos ahora en julio, a más de 500 mil millones, perdón, a más de 500 mil beneficiarios por día. Todos los días en Ventanilla y en Cajeros atendemos a más de medio millón de beneficiarios y lo hacemos en un horario ampliado, ampliamos los horarios, abrimos a las 8 de la mañana las sucursales y cerramos a las 18 horas. Atendemos también las 24 horas del día en toda nuestra red de cajeros automáticos y en el número telefónico 800-902 mil también damos atención al público. La siguiente, por favor. En cuanto a la dispersión de los programas sociales, decirles que ahorita en julio estamos dispersando más de 77 mil millones de pesos, la pensión de adulto mayor está recibiendo más de 70 mil millones de pesos, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente más de cuatro mil millones de pesos, el apoyo para el bienestar de los niños y niñas, hijos de madres trabajadoras 382 millones de pesos, sembrando vida tenemos un remanente allí que estamos pagando de más de dos millones de pesos, vivienda estamos pagando igual 25 millones de pesos, jóvenes construyendo el futuro que será hacia fines de mes estaremos pagando dos mil doscientos treinta y cinco millones de pesos y la clínica es nuestra que seguimos dispersando con más de setenta y cuatro millones de pesos, en total son setenta y siete mil ochocientos treinta y un millones de pesos que estaremos dispersando este mes la siguiente por favor y aquí está el calendario de pagos de las dispersiones que estamos llevando a cabo para la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad para la pensión para el bienestar de los adultos mayores y para el programa de apoyos para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras empezamos el día primero de este mes y las personas cuyos apellidos comienzan con la letra A, B y C ya han cobrado sus apoyos el día de hoy viernes estamos pagando los apoyos de las personas las pensiones de las personas cuyos apellidos comienzan con la letra D, E y F y un anuncio aquí muy importante el día de mañana vamos a abrir las sucursales porque el día de mañana sábado vamos a pagar a las personas cuyos apellidos comiencen con la letra G va a ser mañana sábados y el lunes 8 y así nos vamos a ir hasta el día 19 el viernes 19 estaremos concluyendo el pago de las pensiones del programa de adulto mayor de personas con discapacidad y del programa de niños y niños hijos de madres trabajadoras con las personas cuyos apellidos comiencen con la letra U B W X Y Z y como mencionaba el día 26 27 de julio estaremos pagando el programa de las pensiones de el programa de jóvenes construyendo el futuro así para concluir el banco del bienestar cumple con la misión para la cual fue creado esta misión es dispersar de manera directa sin intermediarios sin cobrar comisión de ningún tipo todos los apoyos pensiones y becas de la política social del gobierno de México estamos cumpliendo con la tarea y hemos avanzado muchísimas gracias con permiso bueno quedaron pendientes tres compañeros y nos va a dar tiempo todavía para más Demián sí buenos días señor presidente Demián Duarte de Sonora Power la revolución que llegó del norte y bueno muchas gracias por la deferencia señor presidente es importante bueno que tenga oportunidad yo de plantearle los temas puesto que va a visitar nuestro estado ya perdí la cuenta creo que es la locación número 32 que usted nos visita en Sonora y bueno pues ahora lleva con usted pues a la presidenta electa lo cual bueno será una efeméride muy importante hay muchas expectativas al respecto en Sonora entonces mire ayer yo le quería plantear este tema hablaba usted del asunto del nearshoring y yo recordaba justamente que un 24 de julio del año 2021 usted ofreció un mensaje en el castillo de Chapultepec justamente en donde presentó su visión de buscar este esquema de lo que es la sustitución de importaciones de buscar o promover más bien la integración de América Latina América entera como continente justamente para enfrentar los retos de la globalidad y bueno la fuerte competencia que estaba planteando la emergencia de China y los países del sudeste asiático como el principal proveedor me llamó mucho la atención que en su momento usted hablaba de que China ya se había convertido en el mayor exportador del mundo que el 12.5 por ciento de las mercancías salían de ahí mientras que de Estados Unidos estaba solamente el 9 por ciento es decir ya había un rebase por ahí y bueno a partir de ahí pues reconocerle mucho que la visión que usted incorporó pues fue justamente retomada y hoy por ejemplo se acumulan las buenas noticias ayer se hablaba por ejemplo de que México rompió un nuevo récord en materia de exportaciones más de 43 mil millones de dólares en ventas al exterior hoy aparece también esta visión de que se proyecta que México rompa récord en captación de inversión extranjera por alrededor de 39 mil millones de dólares que es lo que se estima y en este contexto bueno decir que nuestro estado de Sonora pues se ha visto muy beneficiado de hecho revisando los números el Inegi habla de que Sonora sigue muy metido en el top 10 de los estados exportadores simplemente en el primer trimestre de este año tuvimos más de 6 mil 700 millones de dólares en exportaciones primordialmente a los Estados Unidos en este enfoque señor presidente yo le quiero preguntar justamente bueno sabemos que le quedan poco más de dos meses y medio a su administración y bueno pues es también momento propicio para hacer una suerte de cortes de caja preguntarle en base a estos resultados y en base al éxito de la visión que usted incorporó a partir de este análisis qué es lo que usted está visionando hacia el futuro es decir qué expectativas puede tener México a partir de haberse insertado muy exitosamente como uno de los principales proveedores y fabricantes de productos terminados que van justamente con destino a los Estados Unidos y en ese sentido bueno qué pudiéramos esperar en términos de resultados de la próxima administración bueno yo pienso que va a haber continuidad y se va a seguir aprovechando la vecindad que tenemos con el mercado más importante del mundo ya he hablado bastante de cómo los liberales veían con desconfianza la integración de México con Estados Unidos tenían razón porque nos acababan de arrebatar la mitad del territorio y los liberales decían se escuchaba una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada que fue presidente de México de 1872 de 1872 cuando fallece el presidente Juárez hasta 1876 que lo expulsa por la fuerza Porfirio Díaz pero Lerdo decía entre un pueblo fuerte entre un país fuerte y uno débil el desierto y por eso no querían que se construyeran ferrocarriles hacia el norte siempre había esa desconfianza porque se pensaba que iban a terminar absorbiéndonos por completo luego con Porfirio Díaz pues da un paso adelante y se construyen los ferrocarriles para unir la frontera con el centro de todas maneras Porfirio Díaz apostó a diversificar las relaciones había mucha inversión europea no sólo inversión estadounidense había inversión en México de Alemania de Francia de Inglaterra él mismo decía que no había que poner todos los huevos en una sola canasta y a él le atribuyen la frase según la cual pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos bueno yo ahora y se lo dije al presidente Biden sostengo que debemos aprovechar nuestra vecindad y que aplicaría la frase bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos porque nos ayuda la vecindad son tres mil 180 kilómetros de frontera nada más imaginemos lo que significa la economía de California la economía de Texas estamos hablando de la quinta la sexta economía del mundo solo California Arizona para Sonora ahora que deciden trasladar todas las fábricas de semiconductores Arizona que tiene una frontera de 500 600 kilómetros con Sonora además que Sonora tiene recursos naturales estratégicos tiene dos cuando menos tiene litio y tiene cobre los automóviles eléctricos los automóviles normales requieren 20 25 kilos de cobre los eléctricos 100 y ¿dónde está el cobre? en Cananea y en Nacosari en Sonora y luego el litio para las baterías de los carros eléctricos pero además Sonora tiene la posibilidad de producir energía eléctrica con plantas fotovoltaicas plantas solares ahí estamos construyendo la planta solar más grande de América la vamos a visitar ahora con la presidenta electa Peñasco y así como esa planta se pueden instalar establecer construir tres cuatro más y ya se está haciendo el tendido de la línea de transmisión hacia la frontera hacia Mexicali que no había línea de transmisión entonces tiene Sonora muchísimas posibilidades para el desarrollo infraestructura ya empezaron a utilizar el puerto de Guaymas para el traslado de los automóviles que se producen en Hermosillo porque se está rehabilitando el puerto de Guaymas vamos precisamente a estar mañana en Guaymas hay una reunión de puertos de la Secretaría de Marina y vamos a evaluar el avance en la rehabilitación del puerto de Guaymas y otras obras y algo también importante la presidenta electa es especialista ella sí experta en manejo de agua que es una de las cosas que hay que resolver en el norte el estrés hídrico o sea cómo resolver lo de el uso racional adecuado del agua que alternativas y eso la que sabe más es la presidenta electa tienen además ahí por si fuese poco un buen gobernador promotor del estado entonces tienen un porvenir de progreso de justicia en Sonora y yo veo lo mismo en todo el país ya se logró también emparejar porque había mucho desnivel entre el crecimiento del norte el bajío el centro y el sur sureste y ahora el sur sureste ya se levantó falta todavía pero ya está más parejo es que la política neoliberal no era una política para un crecimiento horizontal parejo era una política para crear pequeñas islas de crecimiento y no se pensaba en todo el país por ejemplo durante el periodo neoliberal los municipios de México perdieron población porque muchos municipios llegaron a tener menos población que en 1980 se quedaron sin población porque la gente tuvo que salir de sus pueblos a buscarse la vida a ciudades fronterizas ¿cuántos veracruzanos se fueron en el periodo neoliberal a vivir a Ciudad Juárez a Reynosa a Matamoros más de un millón en el periodo neoliberal porque Veracruz se abandonó por completo el campo las actividades económicas el bienestar y otros se fueron a buscarse la vida del otro lado de la frontera pero así como el caso de Veracruz estamos hablando de un estado que es como una república que tiene de todo sin embargo por la corrupción y por el modelo neoliberal no se aprovechaban los recursos naturales ahora en Veracruz es distinto hay crecimiento económico hay empleo y va a crecer mucho más porque está creciendo el puerto de Veracruz se están instalando alrededor de Veracruz empresas nuevas todo el desarrollo del Istmo que tiene que ver con el sur de Veracruz también el norte de Veracruz estamos impulsando para que se reactiven actividades productivas crear una planta grande de fertilizantes en Poza Rica Tuxpan ya tiene mucho movimiento porque es el principal puerto energético del país ahí llega todo el gas que se está importando de Texas lo mismo en el caso de Tamaulipas el puerto de Altamira todo el auge que tiene estamos por inaugurar una planta de liquefacción de gas para congelar el gas y poderlo exportar entonces ya es distinto este periodo y pues había crecimiento en las zonas turísticas pero ahora es más horizontal y lo mismo en el caso del sureste porque en el periodo neoliberal el norte en términos generales crecía cuatro por ciento toda la relación comercial de México con Estados Unidos la tenemos en la frontera en la frontera norte toda la relación comercial de México es hacia el norte la costa este de Estados Unidos está vamos a decir virgen en cuanto al comercio con México y hay un gran potencial por eso los proyectos del Istmo para el desarrollo de la costa este crecía el norte cuatro por ciento anual el centro dos por ciento anual y el sur sureste cero y en algunos estados era de crecimiento era menos cero entonces ahora es distinto llegó incluso en el 23 a crecer más el sureste que el centro y que el norte claro ya se va a estabilizar porque ya se están terminando las obras de infraestructura en el sureste el tren maya la refinería el Istmo todo esto que demandó de miles de trabajadores mucha mano de obra entonces de todas formas va a seguir habiendo desarrollo en el sureste se tiene que construir y así lo ofreció la presidenta electa el tren de carga utilizando las vías del tren maya eso va a ser empleo la presidenta electa tiene un programa que me da envidia de la buena la política la política es entre otras cosas optar entre inconvenientes cuando yo fui jefe de gobierno no es para presumir pero fui el jefe de gobierno que más vivienda construyó aquí en la ciudad vivienda para la gente pobre unidades habitacionales pero muchas 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 saben que construíamos unidades habitacionales y se le daba a los pobres un departamento de 60 a 70 metros cuadrados después los del Infonavit en la época del auge neoliberal y construcción de vivienda llegaron a ser departamentos de 30 metros cuadrados huevitos pero estos de 60 a 70 que hacíamos aquí en la ciudad y eso lo pueden constatar se les daba en crédito en 120 mil pesos a pagar en 25 años eso nunca se había hecho en la ciudad pero ¿qué pasa? llegamos a la presidencia y yo tenía interés en hacer algo así ya no había la misma necesidad porque hubo mucha corrupción en el Infonavit y en el Foviste y construyeron unidades habitacionales como arroz por todos lados al grado que quedaron deshabitados como 500 mil departamentos porque todo era el negocio inmobiliario entonces dijimos pues vamos a avanzar en vivienda con los más pobres seguimos con el Infonavit ya sin ese tipo de modelos que llevaban a cabo de construcción pero no hicimos muchas viviendas como se hicieron proporcionalmente cuando fue jefe de gobierno ahora la presidenta dice que va a ser un millón de vivienda para jóvenes solteros o casados o mujeres y hombres y eso va a ayudar mucho porque no sólo es la vivienda se pueden hacer viviendas para jóvenes de 60 70 metros cuadrados en 500 mil pesos de Infonavit y más grandes de 120 metros en un millón en un millón 200 mil cuando no hay corrupción lo que escuché estaba planteando la presidenta es que van a conseguir reserva territorial y eso es importante se consigue la tierra se procura que haya servicios se contempla la introducción del agua del drenaje las calles alumbrado público electricidad para las casas todo sin tanta burocracia sin tantos trámites pronto y a construir casas unidades habitacionales no no a defesios sino arquitectónicamente departamentos agradables bellos casas también agradables bellas no está peleado lo bello con la austeridad cuando no hay corrupción entonces todo eso yo veo que va a funcionar otra cosa que les va a ayudar mucho en el norte es que la presidenta está pensando en hacer los trenes de pasajeros para el norte el de Nogales hasta Guadalajara conectando Guadalajara para acá escuché eso de México a Guadalajara y de Guadalajara a Nogales y a Mexicali y el otro de San Luis Querétaro San Luis Nuevo León a Nuevo Laredo eso además es trabajo no exagero no podría yo decir algo que no siento en lo que no creo sostengo y cada vez estoy más convencido que fue lo mejor que le pudo haber pasado al país en estos momentos el que ganara por decisión del pueblo Claudia Sheinbaum una mujer presidente eso va a ayudar muchísimo entonces tenemos que estar optimistas alegres el futuro es nuestro es de los mexicanos ya México que siempre ha tenido muy buena fama en el mundo está ahora lo voy a decir así coloquialmente de moda todo el país la ciudad de México todos quieren venir de todo el mundo a vacacionar aquí a la ciudad de México y a vivir en la ciudad de México tenemos que hacer un trabajo que lo hemos hecho de cuántos extranjeros y en especial estadounidenses se han venido a vivir a la ciudad de México en los últimos seis años nos vamos a sorprender hay a quienes no les gusta porque encarecen los servicios ya los restaurantes de la Roma y de Polanco y ¿cómo se llama la otra colonia que es? La Condesa La Condesa la mitad de las mesas me dicen me platiquen porque yo cuando salgo a comer afuera que es una vez al año dos veces voy a dos lugares pero básicamente al Cardenal me gusta mucho ahí con Tito Garizulieta que es de los mejores restaurantes de México pero ahí no veo tanto extranjero pero hay otros lugares donde están llenos hay colas y hay restaurantes ya en la Ciudad de México en donde es por reservación y quince días para que puedan dar el servicio y ofrezco disculpas por estar diciendo estas cosas que parecen frivolas pero es para que los mexicanos estemos orgullosos del momento del momento que estamos viviendo porque no por unos gruñones enojados vamos a estar escuchando que se está destruyendo México y que qué barbaridad no, 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 no es cierto es pura mentira la mayoría de la gente está contenta este es un país próspero y lo más importante es que es progreso con justicia porque progreso sin justicia es retroceso esta es una modernidad forjada desde abajo y para todos antes era crecimiento económico nada más las élites no era todo el pueblo ahora estamos viendo de 35 millones porque no todos los que reciben beneficios los que reciben lo que les corresponde del presupuesto público tienen tarjeta de bienestar hay otros que reciben beneficios no con la tarjeta de bienestar hay muchísimos casos así por ejemplo los que trabajan en la construcción pues es dinero del presupuesto se les paga con dinero del presupuesto hay 100 mil trabajadores de la construcción en Quintana Roo en el Tren Maya y en las obras y puede ser que no tengan tarjetas de bienestar sus mamás sus papás sus abuelos sí pero ellos les pagan las empresas o les pagan los ingenieros militares y no les pagan con tarjetas de bienestar puede ser que cobren con tarjetas de bancos particulares pero los maestros los maestros que reciben su apoyo por su trabajo bien ganado pero es presupuesto público o sea es con dinero del pueblo y no necesariamente las tarjetas entonces ahora hay una mejor distribución de la riqueza del ingreso del presupuesto y por eso la gente está contenta eso es lo que está sucediendo pero a Sonora le va a ir muy bien le está yendo bien le va a seguir yendo muy bien y vamos a estar hoy ya estamos en Sonora porque vamos a llegar en la tarde vamos a estar en Peñasco vamos a ir en la mañana en mediodía a Mexicali y de ahí nos vamos a Peñasco y mañana vamos a pasar con los ceris porque se está instalando un acueducto para las comunidades ceris para desemboque para Punta Chueca y vamos a terminar mañana en Guaymas y el domingo vamos a estar con los yaquis esa es la gira con la presidenta electa van a ser muy bienvenidos a nuestro estado señor presidente y de hecho al respecto de lo que dice bueno creo que el otro gran acierto usted habló de la integración económica y este asunto de la sustitución de importaciones que es un tema muy relevante porque México se ha convertido en la potencia emergente del momento en materia económica usted habla de la potencia cultural a mí me gusta ver también el impulso que tiene nuestra economía y es a partir del elemento del que usted habla la disponibilidad enorme de recursos naturales pero también un elemento que es clave que es el capital humano que tiene nuestro país creo que los mexicanos somos mucha pieza y me ha gustado mucho un concepto que ha acuñado la doctora Claudia Chainbaum ahora que ofrece sus mensajes después de las elecciones esto de la prosperidad compartida que creo que embona mucho con la visión del humanismo mexicano señor presidente a nosotros en Sonora nos cayó como plaga el neoliberalismo nos mandaron cada calamidad se cree que éramos ricos que teníamos todo y sí en efecto en 1985 éramos un estado muy próspero un estado muy progresista pero después nos mandaron a cada sátrapa de gobernador que bueno pues saquearon Sonora robaron todo lo que encontraron y dejaron caer la infraestructura hoy afortunadamente como usted dice pues van a Guaymas porque Guaymas se está modernizando se hizo una inversión muy importante de recursos en el puerto de Guaymas y es una de nuestras herramientas con mucho potencial usted decía que tenemos litio que tenemos cobre también tenemos grafito que es otro elemento fundamental otro mineral que también somos el primer productor nacional es oro que es un tema del que nadie habla pero somos el mayor productor de oro de México uno de los mayores productores de oro del mundo y tenemos muchas otras riquezas pero yo creo que la gente de Sonora es justamente también uno de los elementos centrales a propósito de la gira decirle señor presidente bueno ya le decía que usted hay mucha expectación respecto a lo que se puede anunciar lo que usted mencionaba de los ferrocarriles el tema de Guaymas los aeropuertos de Guaymas y de Ciudad Obregón el tema del hub logístico que se está diseñando para justamente trasladar mercancías de Guaymas hacia Arizona pasando por Nogales y todo esto que se ha venido haciendo a lo largo de su administración la verdad es que usted ha hecho tanto por Sonora que nosotros ya lo vemos como sonorense es nuestro nuestro compatriota ahí y bueno decirle que evidentemente pues queda poco tiempo no sé cuántas veces más le toque visitarnos en nuestro estado pero usted tiene carta de residencia por ahí y bueno va con los series es el año nuevo serie justamente a partir del lunes seguramente viene un nuevo amanecer para la nación con CAC y va con los yaquis por quienes usted ha hecho mucho preguntarle señor presidente si esta visión de apoyo a las naciones originarias bueno pues usted cree que pueda persistir en el gobierno de Claudia Chema muchas gracias Demián Duarte de Sonora Power y por cierto ahorita mi chofer de Uber Kevin González si recuerdo me dijo que le mandara un saludo me dijo que se le quiere y que bueno se le aprecia mucho por todo el trabajo que ha hecho sí un saludo y a ti y a todos los honolenses y sí va a continuar todo el programa de bienestar voy a adelantar aquí que el domingo se van a restituir 24 mil hectáreas más a los pueblos yaquis vamos a llegar casi a 50 mil hectáreas restituidas a los pueblos yaquis es que bueno para tener la historia completa Porfirio Díaz les quiso quitar todas las tierras a los yaquis despojarlos de la tierra y del agua y fueron los más reprimidos de todos los grupos indígenas se puede decir que para quitarle a las tierras y entregarlas a particulares Porfirio Díaz envió el 30 por ciento del ejército a combatirlos fue una guerra de exterminio asesinaron como a 15 mil yaquis una barbaridad ahí fueron a entrenarse todos los generales más despiadados los que después participaron en el golpe contra Madero Huerta y todos los demás militares entonces el que les empieza a atenderlos y a reconocerles sus derechos es precisamente Madero ahí está en su libro la asociación presidencial él mismo narra la injusticia a los pueblos yaquis porque no sólo los asesinaban sino los deportaban a trabajar como esclavos a la península de Yucatán a trabajar en las haciendas enequeneras a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras del sur de Veracruz entonces una tragedia y luego el general Cárdenas se preocupa por ellos y les restituye sus tierras como 500 mil hectáreas ellos desde entonces aún reconociendo que fue el único presidente porque hubieron presidentes sonorenses pero no les hicieron justicia uno que era incluso de origen yaqui Adolfo de la Huerta y el general Cárdenas entonces de todas formas ellos hablaban de que eran más sus tierras pero el general les entrega 500 mil en una resolución presidencial histórica y les entrega también el derecho del agua pasa el tiempo y les empiezan a quitar las tierras y ahora nosotros con el plan de justicia yaqui es devolverles agua estamos haciendo un acueducto porque no tenían agua los pueblos de esas grandes paradojas y al mismo tiempo injusticias estamos haciendo un acueducto y le estamos haciendo un distrito de riego rehabilitando un distrito de riego que existía y uno nuevo pero también restituyéndole las tierras y vamos a entregarles creo que 24 mil hectáreas el domingo y ya les entregamos otras 24 mil de modo que van a tener como 45 mil hectáreas en este sexenio para los pueblos yaquis un acto de justicia muy importante se necesita hemos trabajado con los guarijíos se necesita más trabajo ahí y se necesita más trabajo también con el pueblo mayo y la presidenta electa va a continuar atendiendo a todos los pueblos originarios es que esa es la verdad más íntima de México son los que deben de tener más atención los más pobres y lamentablemente coincide que son los indígenas los pueblos originarios entonces hemos avanzado pero falta más y con la sensibilidad de la presidenta se va a avanzar mucho más y en general la Sonora le va a ir muy bien es un pueblo excepcional bueno políticamente ahí surge la revolución la revolución política es de los sonorenses la revolución social creo que es del sur sobre todo de Morelos y la revolución ideológica con todo respeto y humildad es del sureste es Veracruz es Tabasco es Yucatán una época en que en Veracruz gobernaba el general Heriberto Jara ¿cómo sería el general Jara de consecuente que cuando expropia el petróleo el general Cárdenas se acuerda de él porque el general Cárdenas era capitán y estaba a cargo de un regimiento en las costas de Veracruz y Heriberto Jara era gobernador iba el general Cárdenas y platicaba con el comandante Lázaro Cárdenas y hablaban del tema del petróleo porque en ese entonces las compañías extranjeras dominaban todo el Golfo y cuando expropia escribe en su diario general en el 38 recuerdo cuando platicaba con el general Jara y lo estimaba tanto el general Cárdenas al general Jara que lo nombra es el primer secretario de Marina ya casi al final el secretario de Marina el general Jara pero él era el gobernador de Veracruz 1915 y en Tabasco el gobernador era Francisco J. Mújica Michoacán de los revolucionarios más íntegros más avanzados y en Yucatán estaba otro gobernador de principios Salvador Alvarado que era sinaloense y entonces había una corriente de pensamiento de avanzada fue cuando se entregan las tierras a los campesinos en el sureste es cuando se libera los peones acasillados de las haciendas es la abolición de la esclavitud es cuando se otorga el derecho de voto a la mujer en Yucatán Salvador Alvarado después con Felipe Carrillo Puerto pero es una época extraordinaria entonces Sonora es la historia de México y es un pueblo pues trabajador y les va a ir muy bien a todo el país de veras es que es mucha pieza el pueblo de México es una potencia nuestro país si por eso voy a estar muy tranquilo y me voy a apasionar como me apasiono ahora que estoy en actividad pública voy a estar apasionado escribiendo porque voy a escribir sobre la grandeza cultural de México porque suele pasar y creo que fue una gran injusticia el que hayan sometido hayan olvidado las culturas prehispánicas y lo voy a decir así porque es parte de mi hipótesis lo que somos hoy los mexicanos lo más importante del pueblo de México hoy lo heredamos de el México prehispánico muy contrario de lo que se piensa lo voy a expresar cuantitativamente el 75% de lo que somos hoy lo traemos lo heredamos del México profundo y el 25% lo heredamos lo heredamos de Europa de Occidente pero ese predominio cultural que ha durado a través de los siglos que quisieron destruirlo olvidarlo si hacerlo a un lado eso es lo que nos ha protegido frente a todas las calamidades lo que nos ha protegido más a los mexicanos han sido nuestras culturas y las culturas prehispánicas esa es la grandeza de México y eso lo voy a probar y a eso me voy a dedicar tres cuatro años a estudiar eso para sentirnos orgullosos de nuestro pasado es que no no hay que ver de manera maniquea la historia de los buenos y los malos y que los que nos invadieron eran muy malos pues sí tenían algo de eso pero eso suele pasar en todo el mundo cuando un pueblo un país un imperio domina a otro país a otro pueblo se impone y el que se impone ni modo que va a reconocer la grandeza cultural del pueblo sometido tiene que negarlo tiene que decir que la religión prehispánica era de adoración a ídolos que era idolatría incluso destruir que no este palacio se construyó encima de los templos de la gran Tenochtitlán vean el palacio y van a encontrar que se dejaron ventanas de los antiguos templos si vayan a Puebla y a ver dónde se construyó la bella iglesia de Cholula pues encima de un templo y venían supuestamente a civilizarnos y tenían que negar lo que significaban las culturas antiguas pero resulta que las civilizaciones de México nos hicieron muy generosos muy fraternos a los mexicanos ¿de dónde viene el tequio? ¿de dónde viene la ayuda mutua? ¿de dónde viene la mano si no había trabajo asalariado? ¿de dónde viene la honestidad? si con todo respeto los que nos invadieron venían por el oro y se transformaban se volvían como locos buscando oro si aquí no había avaricia bueno todo eso que quisieron hacer a un lado destruir pues se mantuvo se heredó de generación en generación y esa es la grandeza de México no quiere decir que no hubieron aportes también de Europa claro claro pero los aportes del México profundo yo sostengo predominaron se mantuvieron y es lo que nos hace excepcional en el mundo son pocos países que tienen la grandeza cultural son pocos países los que son potencia cultural en el mundo como México entonces si logro apasionarme con eso imagínense yo que llevo como 40 años más no sé con una forma de vida ¿no? siempre en acción pues soy un hombre de acción de pensamiento y de acción y a veces más de acción y ya voy a terminar porque me voy a jubilar estoy haciendo un trabajo me estoy preparando psicológicamente y estoy buscando cómo entusiasmarme como estoy entusiasmado ahora porque también qué privilegio qué dicha tan enorme servir no hay nada que valga más que eso entonces pues ya no voy a poder ya voy a estar en otra cosa voy a jubilarme entonces necesito otra rutina otra acción y por eso voy a escribir para aportar a los jóvenes en tres cuatro años un texto sobre el humanismo mexicano ya me están recordando que nos tenemos que ir no sé no supe ya lo retiró su orden para nombrar a los dos magistrados faltantes ¿quién retiró? después de la pesa ah, qué bien qué bueno porque este ah, no fue por voluntad propia no le hace qué bueno porque la constitución es muy clara en eso corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al tribunal electoral ¿cómo se va a meter un juez? algo que no le corresponde además no hay lagunas no es de interpretación es muy claro que es la autoridad electoral es última instancia el tribunal electoral para estos asuntos no sé quién lo asesoró pero si ya se resolvió qué bueno felicidades ¿pertendrán el juicio político? no, no, no 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 si ya se resolvió ¿ya para qué? qué bueno para qué va a estar uno en puertas de autoridad como se decía antes presidente ¿a punto ya la gente pues está volviendo a salir a las calles porque están pendientes 50 mil paquetes de seres domésticos y no se ha informado desde el ejército de la marina si los van a entregar pues ya se terminó esa pues ya fuimos a hacer la entrega final de todas maneras lo vamos a analizar si hay justicia digo si es justa la demanda se cumple ahora si es por otra razón si quieren sacar raja porque todavía hay quienes no piensan en el prójimo sino nada más piensan en ellos están engañando a la gente que ya recibieron y dicen no, pero nos vamos a vamos a volver a sacar más nada más que me tienes que ayudar coopera son 10 pesos semanales claro pero si hace falta y tienen razón se va a cubrir todo lo que haga falta buenísimo todos ¿algunos forman parte de su la de mi lado sí sí ahora por ejemplo lo que me estaba platicando el compañero me estaba planteando lo de Acapulco la que atendió Acapulco fue la secretaria de bienestar Arianna Montiel y ella va a continuar o sea que no hay ningún problema todas muy buenas todas muy buenas la secretaria de Gobernación que propone Rosa Isela Rodríguez que es secretaria actual de Seguridad de primera conozco a Rosa Isela desde hace años compañera de ustedes periodista hija de una maestra rural de San Luis Potosí de la Huasteca de Xilitla San Luis Potosí ese pueblo mágico bellísimo se los recomiendo y que vayan al Museo Surrealista de Xilitla bueno pues de ahí es Rosa Isela una mujer con convicciones honesta trabajó con nosotros y digo nosotros porque trabajó con con Claudia y con conmigo desde hace años nos conocemos creo que más de 20 años estuvo de periodista en la jornada ¿cuándo se iba a ver eso? que una periodista de un periódico de izquierda hija de una maestra rural mujer llegara a ser secretaria de gobernación no cabe duda que esto es una transformación las cosas están cambiando ¿a quién más asombraron? Mario también Mario bien merecido también Omar hizo un buen trabajo aquí como jefe de gobierno en la ciudad secretario de seguridad fíjense un dato porque podemos tener opiniones y además eso es la libertad y la democracia no tenemos por qué coincidir en todo sería muy aburrida la vida si todos estuviéramos de acuerdo en todo no tenemos que debatir y tenemos que ejercer el derecho a disentir pero en el caso de Jarfush fue jefe de la policía aquí de seguridad pública cuando Claudia fue la jefa del gobierno revisen porque hay datos en el tiempo que fue Claudia jefa de gobierno y Jarfush fue secretaria de seguridad es el tiempo en que ha habido menos incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos 30 años cuando menos no tienes ahí una gráfica yo fui jefe de gobierno y había más incidencia delictiva porque ya estaba que en el tiempo que fue Claudia a mí me tocó agarrarlo arriba porque venía de este señor no antes o sea yo entré después del ingeniero Cárdenas pero antes del ingeniero Espinosa Villarreal ahí se fue a las nubes y lo pueden ver y nos tocó ir bajando pero ahí está ese es ¿qué? el 18 sí pero atrás no tienes por la más larga en periodo en dos delitos que son donde hay menos cifra negra homicidio y robo de vehículo van a ver lo de robo de vehículo fue una disminución pero excepcional que yo me acuerdo que llegué a la jefatura de gobierno y se robaban 120 vehículos diarios y yo lo dejé en 78 y ahora se deben de estar robando cuando mucho 15 sí como 120 de 100 robo de vehículo en la ciudad a mí me tocó aquí y lo bajé acá pero miren cuando entró Claudia el 18 18 18 miren hasta acá les decía yo de 110 120 a 12 ¿mande? 10 veces menos 10 veces menos pues también por eso llega tanta gente a la ciudad de México y al país en general a ver pongo homicidios que se costaba más trabajo pero no había no había entonces lo de la delincuencia organizada no estaba tan desatado miren aquí estaba 96 97 este es ¿qué es? es Cedillo ¿no? por aquí Cedillo aquí entré yo hasta aquí yo me acuerdo que lo bajamos lo encontré como en tres homicidios diarios y lo bajamos a 1.8 cuando me fui aquí quizás 2005 después se mantuvo se mantuvo se mantuvo aquí fue donde se fue para arriba que fue que se descuidó Mancera de aquí fue donde empezó que ¿cómo se llama? el cartel Tepito que el cartel Tláhuatl y que no sé cuántos y aquí entró Claudio y miren a 2.3 en la ciudad entonces ¿y a quién más nombró? infórmeme ustedes porque yo cuatro cuatro sí pero sí sí bien pero ¿por qué lo supe? su hijo sí lo supe pero Gonzalo no 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 está metido en la en la cuestión política Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico pero no no cobra y no va a trabajar en el gobierno cuando me dijo eso me sentí contentísimo se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés y él se va a hacer cargo y me puse contentísimo porque pobres los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios yo recuerdo que un día pusieron porque el abuelo les heredó la mamá les heredó un terreno en Teapa y sembraron cacao para hacer chocolate a los tres hermanos 52 hectáreas 16 hectáreas a cada uno entonces sembraron cedro y luego cacao y se asociaron y buscaron buenas variedades criollas para tener buen cacao y orgánico y empezaron a hacer chocolate y pusieron una tienda de chocolates que está por aquí cerca no me voy a acusar de hacerle publicidad pero les voy a decir quién si les hizo publicidad porque es interesante para que vean lo que es nuestro pueblo hacen los chocolates y rentan por aquí un local pero deben de ser 50 metros cuadrados yo no he podido ir tengo ganas de ir porque están buenos los chocolates y son muy cicateros no le traen al papá ni siquiera un chocolate son muy austeros y venden no sé lo que nosotros llamábamos antes chocomil eso ¿cómo es? frappé de chocolate y vendían como tres mil pesos diario y apenas para la renta y eso empezaba de repente saca un reportaje Carmen Aristegui diciendo así con sus voladas de que estábamos nosotros fomentando el programa Sembrando Vida para que los productores sembraran cacao y que con ese cacao se alimentara la fábrica de chocolates de mis hijos cuando se trata de una cosa muy pequeña con el cacao que tienen les da para hacer el chocolate y deben de haber sembradas del programa Sembrando Vida como 40 mil hectáreas de cacao que qué bueno porque le ayuda mucho a los productores pero ya iba vinculando el programa Sembrando Vida con la fábrica de chocolate de mis hijos ¿qué creen que pasó? Habían colas comprando chocolate y de la gente más humilde en solidaridad el caso es que aumentaron las ventas de 3 mil como a 10 mil por la señora Aristegui pero la gente con poquitos recursos iban a comprar lo que costaba menos pero iban a expresar sobre todo su solidaridad entonces ahora que Gonzalo me dice que se va a dedicar a eso que no quiere además su compañera está feliz por esa decisión yo también porque pues yo ya conozco de lo que se trata cuando se quiere luchar por una transformación se tiene que estar dispuestos al sacrificio son muchas fatigas si genera una gran satisfacción ayudar a los demás es una misión es un apostolado pero trae uno el huracán aquí encima y trae uno pues todo toda la responsabilidad entonces a la gente que uno quiere pues no desea uno que a ver yo siempre doy el consejo de que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero y por lo general lo de la ambición al dinero es infelicidad no es equivalente a ser feliz por lo general la ambición al dinero lleva a lo irracional y lo mismo la ambición al poder desmedida y cuando no hay ideales cuando no hay principio cuando es la lucha del poder por el poder por los cargos por la parafernalia para que le digan a uno señor presidente y que uno diga qué hora son las que usted quiera que sean señor eso era antes ya ahora pero esto es lo de Gonzalo afortunadamente no se va a dedicar a los a los chocolates ¿en qué deudos salen del interoceánico presidente? pues me ayudaba a ver el avance de las obras del tendido de las vías lo de los trenes la construcción del rompeolas en Santa Cruz con los marinos como Daniel Chávez en el Tren Maya que siendo un hombre pues con muchos recursos económicos yo creo que es el empresario de ya lo he dicho en otras ocasiones del turismo que más divisas trae a México hace poco que fuimos a Campeche y que estuvimos en un hotel los del Tren Maya estamos construyendo seis hoteles muy bellos antes de que terminemos les voy a explicar una guía para que los que quieran ir al Tren Maya de dos o tres recorridos de un fin de semana una semana quince días a dónde ir qué ver bueno se están haciendo seis hoteles uno en Palenque otro en Esna otro en Uxmal otro en Chichén Itzá otro en Tulum y otro en Calangmul y son hoteles bellísimos no tanto por los lujos sino porque están bien hechos y son materiales de la región y de buen gusto y donde están ubicados por ejemplo el de Calangmul está a diez kilómetros de la zona arqueológica en la selva en lo que era un campamento chiclero es para quedarse ahí es muy bello entonces le decía yo pensando no de que le íbamos a ganar y me estaban informando los ingenieros militares que íbamos a tener 120 habitaciones y le digo a ver tú Daniel cuántas tienes 12 mil le digo ya te vamos a llegar entonces es un empresario yo creo que el más importante en hotelería pero viene de abajo tienen esas cosas de abajo nació en la agrícola oriental que es la colonia más grande de la ciudad de México y una de las colonias más grandes del país muy pobre ahí vivió hijos de de refugiados y de españoles y se fue levantando se fue levantando pero nunca olvidó su origen aquí voy a decir algo que no se sabía de repente llegó siendo Claudia jefa de gobierno y le dijo siguen teniendo el problema en la agrícola oriental de cuando yo era niño de estar abasticiéndose de agua con pipa voy a aportar yo el sistema de agua y aportó creo que 100 millones de pesos y yo estoy cometiendo una indiscreción pero ya ven que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega que me perdonen Claudia y Daniel porque dijo la condición es que no se sepa que yo aporto pues ya se sabe ahorita para los del agrícola oriental entonces es una gente excepcional capaz o incapaz de cometer un acto de corrupción y cuando de esos empresarios que afortunadamente los hay que tienen dimensión social como es ingeniero y ya tiene pues su negocio caminando con sus hijos y todo y él ya está grande está como de mi edad dice ¿en qué ayuda presidente? y le digo ayúdame como supervisor honorario y desde luego no te vamos a pagar porque no vas a querer cobrar tú nada ayúdanos entonces él me ayuda y él me pasa los reportes de avances de obra esto hace cuatro años cada quince días tramo por tramo y antes no lo veían con buenos ojos las empresas pero ahora así ya son amigos porque sabe apretar a veces en este oficio en estos menesteres pues hay que ser enérgicos eso mismo claro en otra proporción hacía Gonzalo con los marinos y aprovecho pues para decir que tengo la fortuna de tener cuatro hijos que los quiero mucho ya ven que los padres no podemos hablar mal de los hijos siempre nuestros hijos son los mejores pero estos se han portado muy bien porque han aguantado todo y son honestos no son corruptos de ahí fue donde se equivocó entre otras cosas Lore de Mola pensando que ese era mi flanco débil mi talón de Aquiles pero no resulta que son honestos mis hijos y me dan mucho gusto y mucha satisfacción porque no son ricos tan es así que cuando le dije a Loret a ver vamos a cambiar todo lo que tú tienes y tu familia con lo que yo tengo y mi familia incluía lo de mis hijos todo se quedó callado porque él sí tiene claro que a mí me iba a doler mucho ganarle porque pues le iba yo a tener que entregar la quinta de Palenque que también no voy a dejar de aclarar que no es un rancho es una quinta tengo 15 mil metros cuadrados es una hectárea y media que me dejó mi familia mis padres mi madre hizo la casa que sembró los árboles que ya son grandes yo he sembrado ya no tengo donde sembrar porque es poco el espacio y porque los árboles van creciendo y ya no permiten que entre el sol para que crezcan otros entonces no es un rancho pero eso sí está lleno de árboles tengo ceibas de 80 de 100 años tengo como 20 ceibas esa es la más grande una de 80 100 años tengo las que he sembrado tengo de 15 años hasta arriba porque se da muchísimo lo que más se da allá es la ceiba es el árbol sagrado de los mayas significaba el sostén del cielo y la fertilidad del suelo y tengo caobas que es la reina de la madera en el trópico y tengo cedros y tengo árboles flor flamboyanes guayacanes maculices y porque tengo árboles de copas altas un día escribí un ensayo que publicaron en Reforma que me gustaría que lo buscaran hace mucho tiempo sobre la quinta por los árboles por los pájaros que llegan ya tenía mucho tiempo que no llegaban que no había guacamayas en todo Tabasco ni en Chiapas a veces se encontraban algunas en el río Sumacinta en los límites con Guatemala pero era muy raro y empezaron a llevar guacamayas en la casa mi mamá tenía una y luego un señor que tiene un hotel que es una gente muy buena el doctor Cervera empezó a tener también guacamayas y tucanes y luego se creó un este pues no propiamente donde están los animales no pero sí un zoológico regional que se llama los saluches cuando vayan a Palenque sí pero de puros este aviarios sí hay aviarios y hay manatís sí público los saluches y llevaron guacamayas entonces empezaron a reproducir las guacamayas en Palenque y ya hay guacamayas de nuevo que es algo bellísimo entonces yo tengo la fortuna de que llegan las guacamayas a posarse a los árboles de ahí este de la quinta y un día les voy a contar de que cómo antes se alimentaban las guacamayas de un dulcito digo no un dulcito sí de una frutita que se llamaba se llama huapaque esto para los de allá y era muy curioso porque es un árbol que da esa fruta el huapaque y ya estamos terminando con las guacamayas este y tiene una pulpita y una semilla y resulta que la guacamaya le quita la pulpa con el pico y tiene el pico tan duro que rompe la semilla y lo que come lo que le gusta es la almendra que tiene adentro la semilla entonces antes los campesinos los rancheros recogían la pulpa que iba cortando con el pico de las frutas del huapaque la guacamaya lavaban la pulpa y se hace un dulce de huapaque riquísimo con el huapaque entonces tengo todo eso para disfrutar y a veces no siempre pero a veces llegan zaraguatos entonces tengo pájaros tengo guacamayas que llegan tucanes y árboles y ahí voy a vivir y ahí voy a escribir ¿cómo ven? Ortega y Hacer pero bueno en el trópico nos vamos a quedar dos para el lunes ya ¿el qué? ese ensayo sí ¿cómo se llama? Palencana sí ese 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 es el 16 a ver si se lo da si lo subes para que lo lean les va a gustar porque nadie sabe por ejemplo que en ese no en ese tiempo antes de que se fuese Fidel Castro y el Che en el Granma a Cuba estuvo el Che en Palenque y escribió sobre la belleza y la mística de Palenque hizo un poema que no lo conoce mucha gente y ahí viene en ese ensayo ese poema lo recomiendo para los jóvenes bueno nos vemos Dios gracias